Cuando supe toda la verdad, señora, que a la tarde se pareja de atrás, señora, yo era parte de su vida, mi sombra. Cuando supe que sin Dios te, señora, que a mi mundo era todo, es mi onda, que a quemado dentro de mi ser, su alma o mar. Y el reino que era libre, como el mismo aire que era libre, como las alomas que uniré, yo lo creí. Cuando supe que sin Dios, a la tarde se me viola, cuando supe que sin Dios, a la tarde se me viola, y el reino que era libre, como el mismo aire que uniré, como las alomas que uniré, yo lo creí. Cuando supe que sin Dios, a la tarde se me viola, cuando supe que sin Dios, a la tarde se me viola, Ahora no me pueda changer lo en mí, ahora no me pueda changer lo en mí. Ahora no me pueda changer lo en mí. Amén. 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 Amén.